¡Vamos! ¡Que gánzalos! ¡Que gánzalos! ¡Vayan colocándose los caminos para la próxima carrera! ¡Adantinidón de Colombia! ¡Buenas noches, Florida! ¡Los caminos favoritos! ¡Qué cosa trabaja! ¡Qué tocó! ¡Rebe! ¡Viva, rebe! ¡Caso! Aquí llegó la tómpola, son tómpola, aquí llegó la tómpola, son tómpola, las perejas que son... ¡Tós bola! Te voy a contar el cuento del camello corredor Es la tómpola de boda la que causa sensación Es un juego muy sencillo, tiene que meter la bola Si se entera Pagirri, se pasa a la fe la cola Consiste en una carrera donde se forma un tangán Va a matar al aburrimiento, es de lo mejor que hay Cuando suena la salida, se separan los camellos Porque si estuviera junto, pasaría un atropello Y en cuanto limito voy, yo soy el que corre menos Pero mi champi no pongo, desde el aire la muero Esto me interesa a mi ganar, a no ser que me gasto A mi mejor boda ni lo hace como tú Palabra de corredor, te lo juro no es un cuento El cliente 22, creo que guarda un secreto Aunque no lo digo yo, no, no, va encima de un tromelario Es el único camello que ha salido del armario El camello de 23, era de los reyes malos Y por eso mi luchero, solo gana una al año En lo que tiene ese rey, si no fíjate en Juan Carlos El sí que tiene de bola, se la toca todo el año Y cuando limito voy, yo soy el que corre menos Pero quizá si no pongo, desde el aire la muero Que no me interesa mi ganar, a no ser que me gasto Nadie me toca la bola, ni lo hace todo Cuando gano una pareja, siempre se forma el boroto Y ella quiere mini-mime, él quiere la mini-moto Y si gana la señora, o si gana el chiquitín Te llevas a la sochona, que igual que Juana sí Y en Puerto Rico no voy, yo soy el que corre menos Se acabó el entrenamiento, se ha tocado mi camello Nosotros no podemos ganar, yo me voy a preparar Conmigo la en tu mano, la carrera va a empezar Conmigo la en tu mano, la carrera va a empezar Conmigo la en tu mano, la carrera va a empezar ¡A la carrera va a empezar! ¡Bueno, vamos a la feria! ¿Cómo está la feria? ¿Cómo está la feria? ¿Cómo está la feria? ¿Cómo está la feria? Tengo una calle libre Y es para nuestro amigo Luis ¡Vamos arriba, Fena de la ciudad! 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 Tiene dos baños al final de este pasillo ¡Vamos arriba, Fena de la ciudad! 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 El barco de Kimber. ¿Quién nos echaba una feta en el barco de Kimber? El barco de Kimber. ¿Quién nos echaba una feta en el barco? En tatuas que abandonan su lugar y vacían la ciudad, se despierta de Sida. Es una comitiva inusual que baja del pedestal para darte la despedida. Don Cristóbal Delgado, gran orador, te prepara un poema para dar largo viaje. Un soñado partida bajo tu pie, el pobre de los pies que viene vegetal. Don el colore, colore, colore. El padre flore te bendice por tu toque. Don el colore, colore, colore. Al posón se te concede sus honores. ¡Guitarra! Un regalo especial. No dejan tu guitarra cuando te veas ya. Sonando entre los aguas, rompen las olas, repito, andan con pan. Miguel Intervisario, entre Chico y Lina y Santa Cara se inclina. Todo nivel pretencía. El silencio queda tú. Matos, papi, chupi, pati, colobio. María. ¡Gracias! ¡Olé! Bueno, pues voy a dejar un ratito aquí para que hagamos el calentamiento y me voy a dar una vuelta por la feria y luego contra la feria. A ver, contra la feria, ¿qué pasa? Te compré un bolito. Ahí, el calentamiento con ahí, rodillas, crecemos, vamos, nos vamos, un poquito arriba-abajo. Arriba-abajo, bueno, 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 bueno. ¡Ole, mis caballos buenos! ¡Ole! Y lleva el turo, el duro, el blando. ¡El de jijana! El de jijón y el de fruta. Los caballitos poni. El látido kini. El ratón vacilón. ¡Ama, bro, como? El ratón vacilón. Los caballitos poni. ¡Ale! ¡Ama, bro, como! ¡Ole, como! El látido kini, otra vez. Y el tapín, ¿te lo has acordado? El tapín. ¡Ama, bro, que serías uranga! ¡Ole! ¡Ama, bro, que serías uranga! ¡Ellrra se haganja! ¡Vende a los webcastro con la sala! ¡Vende a los haberichos, como se va la sala! ¡Amen! ¡No, bro, que serías uranga! ¡Amen! ¡Amen! ¡Venga, skype! ¡Ya ¡ZNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSF to partlyo? Ahí en el camino, compadre. Está aquí por cargo animado, mía amiga. ¿Tájenme que el Rodrigo de la Fruzca y te voy a entrar? ¿Eh compadre? ¡Esto es maravilloso! ¡Ese es el líder de la Fruzca! ¡Pues lo que decía! ¡Que le gusta el mujer, pero de cosita! ¡Todo lo que decía! Nosotros queréis pedirte un beso llevando acá a la partida delcalde. ¡Tararatarátiza, reparay! ¡Hazla vez! ¡Vamos a mi relación! ¡Vamos a mi relación! Como mi relación no funciona Me fui con la parienta a visitar un profesional Que nos recomendó Jugando comida va a ser más picarones Y no me veo yo Con mi pepí en el colchón Usando papá con chocos en el recondore Y en sus cositas le puse viña Nada con cuatro guindas Chocolate con fruta Al carajo de azúcar Un poco de vainilla Y encima le he hecho sirope Y me dijo la parienta que tengo un chocho No tengo un gofre ¿Dónde has visto tú? Una tómbola con más arte Con masadero ¡Guali! Pero por tu madre no nos pides Que los vinos los siguieron Que los vinos los siguieron Que los vinos los siguieron ¡Sale! Bueno, vengan los calles ¡Sí! ¡Fiedo la misión en esto! ¡Sí! ¡Dónde! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ven a ver yo que vaya a la feria! ¡Y me lleva mucho! ¡Ah! ¡No se lo han hecho! ¡Preguntos! ¡No se lo han hecho! ¡No se lo han hecho! ¡Soy un pez de la madre! ¡Tarra-tarra-tarra-tarra-tarra-tarra-tarra! ¡Ambres! ¡Nys puede terminar! ¡Nys puede terminar! Después de terminar la carrera, me fui con mi cabello y en los lagos me dejó Y nada más que tal, muchacha de todas las nacionalidades La griega mirada, me vino con mucho gusto, la checa me hizo un chequeo para carnavales La rusa me hizo una ensaladilla, la francesa tortilla, la sueca que era fea Me llevo paliquea, con todas las que estuve, no tuve ninguna queja Menos con una llanita que hace de entrada en Cerro Navega ¿Dónde la has visto tú? Una tómbola con más arte, con más salero ¡Juani! Pero por tu madre no nos piste ¡Que lo mismo nos hicieron! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Te espero. Gracias por ver el video.